Hola, bienvenidos a FMEXOLOGIST. En el episodio de hoy, mientras que no vamos a estar trabajando en ningún carburador específico, lo que sí vamos a estar haciendo, aparte de matar mosquitos, lo que sí vamos a estar haciendo es... Les voy a dar algunos yeites sobre cómo mejorar la productividad, porque, ¿qué es lo que pasa? Yo, en realidad, tengo dos grandes limitaciones. La mayor es tiempo, o sea, el tiempo que yo tengo para, digamos, estar en el taller y hacer cosas es limitado. Y la otra cosa también que me limita a mí es el espacio. O sea, yo no tengo un taller muy grande. Obviamente, los que ven el canal, si ven mis videos más viejos, saben que yo antes tenía un taller que era la mitad de tamaño que este, y llegó un momento que era insostenible. Pero, con esas dos limitaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, cuando uno, cuando el taller... Yo tengo una cierta tolerancia para el desorden, ¿sí? Pero cuando el desorden llega a un cierto nivel que es mayor, lo que pasa es que la productividad baja, ¿sí? Entonces, eso para mí es un problema porque eso va en contra de una de mis limitaciones, que es el tiempo que tengo, ¿sí? Entonces, ahora en este video voy a mostrarles un poco cuáles son las formas para poder tratar de reducir esas ineficiencias. Y también, ¿cómo les puedo ahorrar bastante dinero? Porque muchos de los problemas que he tenido recientemente, me han costado dinero. El desorden me ha costado dinero. Entonces, empecemos por... Bueno, primero por lo obvio, que es que hay que tener el taller limpio, la limpieza. Pero no es tan... Pero hay mucho más que limpieza. Y esto es una cosa que me di cuenta muy recientemente, que es el piso tiene que estar libre de obstrucciones. Y ahora les voy a mostrar un poco en el taller. Ok, entonces, como ven acá está el taller, allá es mi parte de repuestos, el compresor de aire. Y por acá podemos circular hacia la mesa, donde generalmente pongo los... Donde apago procesos de desarmado, que generalmente es más... El proceso de desarmado. Y acá tengo mi gabinete, y acá se puede ir por allá al compresor de vuelta. Esto está así en el medio. Pero lo que me di cuenta, si venimos por acá, acá tengo un cesto para la basura. Lo que me di cuenta es lo siguiente, que cuando vos tenés cosas en el piso del taller, no solo ocupan el lugar este, sino que te limitan la superficie del taller. O sea, si yo empiezo a poner cosas en el piso, lo que hacen es limitarme el área del taller, porque están ahí en el piso. Entonces, lo que hacen es hacer que el taller sea más chico. Lo cual para mí es un problema bastante grave, porque yo ya sufro con un problema de espacio. Entonces, esa es la importancia de tener, digamos, el piso del taller libre de obstrucciones, porque te va a dar, por lo menos, la sensación de que tenés más espacio. Ok, ahora empecemos con el número 2. El número 2 es... Tenés que tener de estos papelitos autoadhesivos, y un marcador cualquiera, no tiene que ser este. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy poniendo nombres a qué son las cosas que tengo en cada caja. Recuerdan que yo hice un video de este, que todas las cosas que tengo en el taller están en una forma como modular en cajas. Entonces, lo único que tengo que hacer es levantar una caja para acceder a piezas o esas cosas. Les muestro ahora, en la práctica, cómo es eso. Ok, por ejemplo, esta es toda mi área de repuestos, y en cada caja de estas prácticas hay algo distinto para diferentes carburadores, ¿no? Entonces, este es el último que estoy haciendo, y como ven, ya acá, 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 ya estuve haciendo nuevas cajas. Y esto, lo último, son repuestos para Weber DM, DMTL o lo que sea. Entonces, que tenía en una caja, y ahora ya los tengo catalogados. Ahora, ¿cuál es la importancia de tener el stock correctamente catalogado? Dos cosas. Número uno, cuando uno se queda sin stock y está tratando de hacer un proyecto y me quedo sin partes, ahí ya se terminó el trabajo hasta que pueda pedir por internet o que me vengan partes, y a veces puede tardar mucho tiempo las piezas en venir, porque no es instantáneo. Entonces, eso es un problema muy grave cuando te quedas sin partes. Y el otro también es cuando tenés demasiadas partes. Y ahora les muestro un problema que tuve. Estos son mis... unas herramientas que tengo para el Dremel, y con esto lo que hago es, por ejemplo, cortar las puntas de los tornillos de bronce o cuando tengo que hacer trabajo con metal para darle una forma diferente, ¿no? Pero, ¿qué pasó? En estos últimos meses había perdido algunas de estas cosas y lo que pasó fue que tuve que finalmente comprar otro set. Pero, ¿qué pasa? Una vez que empecé a hacer orden en el taller, encontré todos estos. Entonces, este set que compré, que es chinesco, lo que pasó es que esto... Obviamente los voy a usar a esto, ya los usé un poco. Pero, ¿qué pasa? O sea, haber comprado esto cuando tenía todos estos dispersos por el taller no es el mejor uso de recursos. Entonces, ahora les tengo que mostrar otra cosa más que me pasó, que es la siguiente. Estoy trabajando en este carburador Weber 3234 de MTL y el eje secundario estaba en un estado realmente tan calamitoso que hubo que casi cortarlo todo. Pero, ¿qué pasa? Obviamente estos ejes no son fáciles de conseguir, para nada. Entonces, estaba tratando de ver si podía conseguir alguno por internet, pero después me di cuenta que en realidad en mi taller yo ya tengo todos los repuestos que necesito. Les muestro ahora. Todo bueno. Este es el carburador que estoy haciendo. Este es el eje que está bastante escroto, digamos. Y esto lo traté de salvar lo más que pude. Pero ven, acá tengo un 3234 de MTL que acá tengo, digamos, el 34 que necesito para poner en este carburador. Entonces, ya está. O sea, ya tengo el repuesto. Si querés, ya puesto ahí. Lo único que tengo que hacer es extraerlo de ese carburador. ¿Sí? Y lo mismo acá. Este es un DFTH. Que lo mismo. Ciertamente, el eje del secundario lo podría adaptar a este, al 34. Entonces, me estaba preocupando por cosas que yo ya tenía en el taller. Lo cual, bueno, no es bueno desde una perspectiva de salud mental ni económica tampoco. Entonces, espero que, a lugar de alguno de los tips de los yeites que compartí en este video, les hayan sido de utilidad. Y bueno, espero que puedan, por lo menos si esto les sirve para empezar a ordenar su taller y ordenar la mente, espero que les sea de utilidad. Si tienen alguna pregunta o alguna idea de cómo mantener un taller ordenado y cómo mejorar la productividad, por favor, pónganla en los comentarios. Y si no, los veo en el próximo episodio.